Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Añil Estamos en Ciudad de Carmín Y hoy vamos a continuar con la historia de este juego Que se abre, se abre, se abren los caminos, se abren las posibilidades Podemos ir a Ciudad Fucsia desde dos rutas diferentes ¿Por dónde vamos a ir? Buena pregunta Buena pregunta, porque podemos ir por ruta 11, camino de bicis Y esto es ruta 16, a llegar a Ciudad de Fucsia O podemos bajar desde Carmín, ruta 12, Pueblo Marengo, que esto es nuevo Ruta 13, ruta 14 ¿Por dónde nos vamos a meter? Pues sinceramente no vamos a ir Que veo, pues igual, podemos ir por cualquiera de las dos Mira, estamos en Ciudad de Carmín, vamos a ir por aquí Llegamos al Tobepi de primera, a ver si algún día le da por evolucionar a nuestro mismo Tobepi Tenemos por aquí también el Haunter Voy a mirar un momento Haunter Evolución de Haunter Nivel Evolución, será por nivel, como todos los demás que evolucionan por intercambio El 45 Vale, lo que no he mirado Vale, vamos a mirarlo rápidamente ¿Cuál es el nivel del próximo líder? Hablamos del quinto líder 49 Nivel 49 el próximo líder Podría tener a Gengar Podría tener a Gengar Y de momento vamos bien, ¿no? Nos quedan 8 niveles, 9 niveles Más o menos vamos bastante bien Pues vámonos al camino de Oicis Vamos al camino de Oicis Y a ver qué pasa por ahí Bueno, lo primero Creo que esta parte de aquí arriba la vimos, ¿no? Eh, no No, no Quiero ver ¿Puede ser que atrapase un Pokémon aquí? Puede ser que atrapase un Pokémon aquí Pero que solo atrapase al Pokémon, ¿no? Y no hubiese nada más O tampoco Porque estoy viendo los Pokémon salvajes que aparecen aquí Y no me suena a ninguno No, no, no Aquí no hemos hecho nada Aquí no hemos hecho nada Pues bueno, vamos a ver qué nos sale, ¿no? Hostia, un Hercules estaría guapo Uh, Hercules estaría guapo, ¿no? Vamos a ver, chicos Si hay el Pokémon de ruta Pues dicho y hecho Dicho y hecho Eh, vale, Hercules Cuidado Cuidado Que hostia, me ha pegado, ¿eh? Que hostia, me ha pegado No hay pie Tiene que evolucionar, ¿eh? Ya Ya No se puede alargar más esto Yo he dormido para molestar un poco ¿Por qué no le he tirado una de los bol? Fallo con Rafal No me he acordado de que tenía los bols Ah Nos ha atrapado con la super, tío Eh, wow Vamos a pegarle una hostia, ¿no? Una hostia de que es una hostia de Pulso Bravo, por ejemplo Eh, qué pena que... Y que no me he acordado de que tenemos, eh... No sé Se me ha ido Oye, antes ha estado a punto de atraparse ya a la mitad de vida, ni siquiera gira Es una broma Está... está gracioso, ¿eh? Está gracioso, Jethro Está gracioso, Jethro Vamos a paralizarlo Cuidado con el derribo, a ver si se va a acabar seccionando el pozo Eh, me gasto una ultra-bol, pues Tengo maya-bol Maya-bol, para Pokémon de tipo... Venga, trabajo O sea, ya hemos hecho la ganancia, ¿no? O sea, ya hemos hecho la ganancia Pero te vienes para el equipo Perfecto Ok O sea, ahí está Vicho lucha Me parece un poco más muy interesante, gente No sé Ya veremos si puede ser útil en algún punto Vale, aquí hay un nido De tipo... Veneno Tipo veneno Tipo veneno, tipo veneno, tipo veneno No creas que llevo yo mucha cosa para tipo veneno, eh Eh, lo digo no tenía... Le metí el cabezazo zen, ¿verdad? Le metí el cabezazo zen Voy a poner a Weavile Eh... Vamos a poner a Weavile, por ejemplo Weavile y Charizard No tiene nada de efectivo, pero bueno Vamos, vamos Vale, vamos a quien contra Beatriz? Vale, pues mira Pues eso ha salido perfecta la jugada De la Charizard Que tiene pilotecnia Y tengo a Weavile Y que tiene puñalos Os juro que no salió de la punta A ver, es que dice veneno Creo que los nidos estos Me suena a haber leído en algún sitio Que pueden salir dos diferentes Pero no tienen que salir siempre a mí O sea, es que a lo mejor vienen a otra persona aquí Y no le sale Weavile Le sale otro Ah, pues insisto El Big Trim es más rápido que mis dos Pokémon No, no, no Ni de coño Lobo negro, toxiosfera Vale, lobo negro, toxiosfera Y Weavile sigue en el equipo Esto es esto Que más tío Un crítico aquí de hoja boda Chao, chao, chao Esa señorita de aquí es Erika Ah, pues esto Pues al final quería alejarme de las flores Pero ahora acabo de ensimismada con estas ¿Qué le voy a hacer? Me gustan las flores Eh, palmarotes ¿Qué hacéis en el territorio de la banda de moteros de cáncer? ¿Vosotros en territorio? Pues ahora ya tenías todo el cambio de bici Teníais No, explícame Teníais todo el cambio de bici para vosotros Es que estamos expandiendo nuestros horizontes Vamos a tener que echaros por las malas Combate contra los motoristas Marky Mike Voy con el Icao No, voy al combate No entiendo que ha venido esto Vale, algo que intimida Qué gratuito ha sido esto Vamos a atacar al Grobat, creo yo Y cambio a Weavile Bueno Vamos a cargar más al Grobat Eh, es crítico No lo llevas No es crítico, ¿no? No pega, ya no es alcanza, vale Sí, pero la pirotecnia golpea No tanto como al que va el ataque Pero sí Tiene un daño ahí Residual a la otra Ah, solo tiene dos Pokémon Ah, bueno Coño hielo Pirotecnia Uy, igual aguanta Igual aguanta Pues ha subido la defensa Vale, pero ya Ahora sí Cualquier ataque Sí, está muerto ya Vale No entiendo este evento Ahora sí que nos os he hecho enfadar Pues quizás tenemos, ¿eh? Pues mira lo que vamos a hacer ahora Jajaja Mirad lo que hacemos con estas queridas flores ¿Cómo? ¿Cómo os atreveis? Vamos a pasar el día pisando estas flores Sois unos Sois unos desagradecidos No me sacáis daño a mis amadas flores ¿Qué? Uy, se me ha ido un poco la cabeza Que no puedo soportar que hagan daño a la naturaleza Esto... ¿Te doy una meta ahí para que no digas nada? No me gustaría que la gente se pensara que doy miedo o algo Pero han desaparecido Aunque no los haya matado No digas a nadie lo que le dice a esos motoristas Normalmente soy una chica de la más tranquila Pero cuando a alguien le hace daño a las flores No sé qué acabo de ver No sé qué acabo de ver No sé si los ha matado Si les ha pegado una paliza Y por eso ya han dejado un resto de sangre Fuerpo y mente en equilibrio Nuestra sincronización en combate es perfecta Vamos a verlo eso Fuerpo y mente a Alexi Ya entra en la chica Fremit y Satu Vale, podemos soltar un aire afilado Y un bajo hombriado al Satu Y esto debería ir bastante bien Debería ir... Para... Matarlo a tomar pecho Sigo flipando con lo de rica ¿Por qué? A ver No está subiendo más experiencia de cualquiera Ah, no, no Que parece que en combate doble La barra de experiencia está así un poco cuidada ¿Ha visto ese gran poco de un mente? Ha bajado de la montaña Es algo muy poco usual ¿De qué montaña se ha bajado exactamente? La verdad que no, que no tengo idea Ultra Ball Esto sigue siendo ruta 11 Y aquí nos dan el vuelo Ah, que puedo atravesar la ruta Sin saltándome los Nordlands Bueno, ahora vemos eso He dodrio aquí Está guapo el dodrio, ¿eh? Está muy guapo No suelo recibir mucha visita Supongo que no viviendo tan en las afueras Hablando de eso, ¿no te he cantado poco de un tipo volador? Yo soy su fan número uno Ya veo que tienes poco de un tipo volador en tu equipo Esto te vendrá bien Digo afilado Eh, claro No me da el vuelo Porque el vuelo lo tienes desde el principio del juego Para volverte en tres ciudades Vale A ver Eh, no, no me puedo saltar a Snorlax, ¿no? No, no me puedo saltar a Snorlax Porque para bajar por aquí necesito tres parroquias Vale, pero mira, interesante esta famita que ha hecho aquí Vale, el pico afilado lo vamos a poner No, no creo que se lo ponga a Snorlax Bueno Bueno, Erika, tú sigue ahí a lo tuyo Vale, pues ha llegado el momento, ¿no? Ha llegado el momento de qué? El momento de enfrentarse a Snorlax Y de intentar atrapar a Snorlax Vale Amparos de primeras Puede ser que tenga algo del tipo tierra, ¿eh? Probablemente va a tener algo del tipo tierra Pero la idea es tirarlo a uno de los bolis Esa la idea Hola, Snorlax El Snorlax se está despertando ¡Vamos allá! Snorlax al 40 Creo que el original apareció muy bien Vale, la idea es Que lo pueda ir para adelante ¡Hostias! Pues que bien Pues que bien Vamos a paralizarlo A ver, una hostia se me está pegando Te voy a soltar, ¿qué? Te voy a soltar un chispazo Buenas veces especiales, Snorlax Te voy a poder meter otro chispazo Sin problema ¿Me ha hecho crítico? Vale, lo mucho más ¿Qué pasa aquí? No me mates, no me mates ¿Por qué me están haciendo críticos constantemente? Es una gran pregunta que tengo ¿Qué hago? ¿Quito el ámbito de la entrevista? Oye, esto de que estés en rojo paralizado Que no des ni un giro ¿Me he comprado un jabón? Pues porque da la bolsa Que con la de los gol Ya íbamos a ir tirando bien Y porque este señor Se tiene que atrapar, ¿sabes? ¡Hola! ¿Te vas a atrapar? No tiene que verlo, super Sé que es peor que otro, ¿no? ¿Pero qué ratio le ha puesto A la Snorlax este, tú? Este Snorlax Se tendría que haber atrapado ya, ¿eh? No estoy entendiendo el rato bien El ratio que tiene de las cosas Hombre, claro Oye, se han ventilado anfaros ¿Qué? ¿Quitamos anfaros del equipo? Uf, no sé No sé Hombre Si lo quitase Tendríamos aquí la solución Rápida y ligera Que es meter a Meter a Snorlax Venga, anfaros Te vamos a dar por muerto, amigo Anfaros Muchas gracias por acompañarnos Durante todo este tiempo Pero Te vas a ir al PC, ¿vale? Y tranquilamente Vamos a meter a Nuestro amigo Snorlax ¿Por qué? Porque sí Bueno, las es la hostia Tenemos a por No hay más No hay mate, mate Aquí Vale, curamos Los restos se los vamos a poner a Norlax Evidentemente Y poco más Estadísticas No, pero Quiero, quiero, quiero A ver 99 Ataque físico Ha salido bueno en ataque especial Y malo en defensa especial Es decir, una naturaleza de mierda Porque este Pokémon es bueno en ataque físico Y en defensa especial Pero bueno Es lo que nos ha tocado IV perfectos en ataque especial Naturaleza y unos IVs de mierda Ataque es decir aquí esto Golpe cuerpo Fuerzaquina Sonámbulo 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 Estaría bien que tuviese descanso No tiene descanso Para qué quieres Sonámbulo Y sonámbulo Si no tienes Descanso No tiene mucho sentido esto Pues no Vamos a darle los restos por lo menos Vamos a no Dar Vamos a darle los restos Y No sé si pararme aquí A enseñar algún ataque Alguna cosita Algún ataque Alguna cosita que podamos enseñarle a Snorlax Pues vamos a ver Seguro que sí tenemos algo Estoy seguro de que puedo aprender demolición Puedo aprender imagen Seguro No tengo descanso No me suena tener descanso No me suena, no me suena, no me suena No, no, no No, no No lo voy a tener Yo podría ponerle el ataque a Snorlax Podría ponerle demolición Ahora mismo lo voy a quitar Sonámbulo y ronquío Que no tiene ningún sentido Por cierto, igual puede recuperar Esperate, esperate, esperate Antes de hacer nada más Igual puede recuperar Descanso Cuando digo recuperar Digo recordar Placaje, retroceso, andencia Tambor, postezo Descanso Efectivamente ¿Cuánto ya vas a que hacer? Un ataque que busca el punto débil Y el objetivo puede causarle daño Aunque cambien sus Aunque cambien sus Al Vale, le podría quitar demolición Y quedarnos con descanso Golpe cuerpo, fuerza quina Y el ronquío Sí, sí Vamos a probar así Vamos a probar así Y vamos Vale La fuerza quina además nos puede venir muy bien Para la siguiente final Son de Koga Ese tipo veneno Vale Tomepi Te da felicidad Te da felicidad Ya está siendo un poco pesado Incluso de Tomepi Estamos ya en un punto en el que Oye, tío Una banda de moteros En medio del camino de bicis Que, como su nombre indica Es solo para bicis Es que nadie va a hacer nada al respecto Voy a intentar hacer yo algo Amigo Voy a intentar hacer algo Vale, están todos aquí esperándolo Claro, esto es el territorio Es el territorio de la banda de motoristas de canto Ah, que no se puede ir por aquí Vale Entonces el juego Te obliga a que bajes por aquí Supongo que para ver el pueblo este nuevo Vale Vamos a bajar de ese pueblo la banda Porque todo esto no lo hemos visto Tampoco la bajada esta de ese pueblo la banda Ruta 12 Yo aquí no he estado Hay que ir Yo aquí no he estado ¿Qué puedo capturar aquí? Poco bomba de agua Bien, no entro Tentacul Horrors La otra para Drapion aquí Ojo, un Drapion, eh Gra Brawler También interesante Vale Vale, vale Ahora iremos bien ¿Cómo haces agua? Entiendo que aquí Así que ludicolo y para adelante Pescadora Tonia Te desafía Horrors Bueno, en el lluvio ahora Chao Chao Horrors Chao, muchas gracias por participar Vale Ahora Juani Es bicho agua Es bicho agua No he perdido el eléctrico No he perdido el eléctrico ¿Qué le puedo hacer ya a este? Chanizar y el tío Air afilado Por ejemplo Aguantado Vale, con disto no quince Air afilado y fuera Ok Da, bueno, Juanid Vale Todo el día de primeras otra vez Tiene que ganar ahí felicidad Caminando conmigo Pues otra pescadora Pues otra vez lo bigolo, ¿no? ¿Esto es una piedra de agua por casualidad? No La gasté Dale Vamos a tirarle una energía Podría atrapar en el agua Creo que voy a intentar atrapar al campeón A ver si hay suerte y sale Crowdown Vamos a seguir Seguimos ¿Me encontrará el Crowdown? No, no Listo Listo No me pi Togepi Me está pareciendo molesto esto de sacarte a caminar todo el rato Se evoluciona ya Por favor A ver, que yo estoy aquí confiado con lo de la amistad del Togepi Si, ¿no? Vamos a evolucionar, si no A ver si tiene otro método de voluntad Y esto yo voy a hacer tanto Togepi por felicidad Está correcto, está correcto Hostias Claro, que hay otros Norlax aquí Que hay otros Norlax aquí Lo que pasa es que ahora no llevamos a lanzaros, ¿eh? Para dejarlo paralizado y tal Y cual Vale, déjame subir un momento Voy a aprovechar para curar, ya que estamos aquí Y voy a comprar Ultra Balls Porque... Sí, la Veloz Ball nos va a servir bastante Pero contra Slorlax es ya muy distante que no Así que vamos a comprar por lo menos 20 de estas Y ya vamos... Ya con eso vamos jugando Vale, voy a activar el Turbo para ir rápido Va a perder mucho tiempo Y Slorlax, pues... Pues a ver qué te digo Porque creo que no tengo nada para alterar el estado, ¿no? No, perfecto Vamos Vamos a confundirlo Vamos a confundirlo No, no tengo mucho más para hacerle Slorlax podría recuperar Bostezo Pero paso ahora mismo de... De liarme con esa Lo que sé Vamos a poner Slorlax Dolor de Slorlax Dolor de Slorlax Mira nuestro Slorlax pequeñito y el otro ahí gigante, ¿sabes? Que suena, que suena a poca flauta Slorlax se está despertando Vamos a ponerle Nivel 40 Eh, puede traparlo, ¿eh? Esto es Pokémon de evento Y... Si podré a los dos en Nivelax Igual este segundo me sale con mejor naturaleza y tal Vale, no sé si con mejor naturaleza Pero molestar parece que va a molestar Golpe corte Con suerte lo paralizamos con el golpe corte Ok Es un intento Es más rápido ese que es nuestro ¡Vámonos! Claro que sí Bueno, con Aline sí Y ya está, ya le han tirado ultra boli Y ya que... Ya no pasa Me gusta este Slorlax Me gusta este Slorlax Eh, pues... No, no, no quiero... ¿Quieres tú? No quiero lo ponen en moto Oh, mira Señores Tenemos a Slorlax Ya está Tenemos otro... Tenemos otro Slorlax, mejor dicho Este Slorlax, ¿qué? Tiene habilidad Slorlax, nuestro tiene inmunidad Slorlax reduce... Sí, ataque este tipo de fuego y no sé qué Ha salido bueno en defensa física Malo en ataque especial A ver, dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Es mejor que otro Porque el otro ha salido malo en defensa especial Y bueno en ataque especial Que no vale para nada Ataques tienen los mismos IVs Bueno, tiene... Tiene IV en ataque Algo mejor que el otro Y vuelve a tener IV perfectos en ataque especial No sé Vale, eh... Sí, lo voy a poner a este Voy a poner a este Pero vamos, claramente Claramente Bueno, bueno, nada Tenemos doble Slorlax La habilidad inmunidad es que no sé qué Evita ser envenenado No es mala, eh No es mala No es mala Pero me gusta más Es que para estadísticas Estoy mejor Y la habilidad se la podemos cambiar En algún punto Si queremos Ok, pues Podemos tirar pa'lante, ¿no? Podemos tirar pa'lante Venga Togepi A correr un rato Venga Togepi A correr un rato, hijo Tío, debe haber Algo A lo mejor es que todavía no hemos llegado O no lo he encontrado todavía Pero debe haber algo Para subir la amistad de los Pokémon Seguramente Debe haber algo Porque Está costando demasiado El tema Demasiado ¿Eso es hierba? Ahí hay algo, eh No puedo llegar hasta ahí Esto sigue siendo Bajo por aquí Sigue siendo ruta voce De momento Siguimos ruta voce Esto sigue siendo ruta voce Ruta voce Vale, lo digo porque Aparecía antes Lo de trampión y tal Sí, sí, sí Seguimos ruta voce Vale Hola ¿No crees que los Pokémon de última agua Sabe lo mejor del mundo con diferencia? Inventa no logra concebir Que alguien piense distinto a mí ¿Y a ti también te van los Pokémon apólicos? Si tienes uno ¿Podrías mostrarlo? Wow, veo que tienes un buen ejemplar De Pokémon de última agua Por lo primero Con gusto puedes tirarte Con estas bols sobrantes Que tenía por ahí 5 Mayagols Y 5 Ceobols Vale Un poco de agua Que llevo el Ludicolor Ok Este te daba una caña Lo que pasa es que Claro, en este juego Solo hay una caña No hay caña buena Caña vieja Hay caña y super caña Hostia, me ha metido a combatir Con Tobebe Bueno, no pasa nada ¿Tú es que adoran Tonic? Joder Un Gyarodos Ya podría haber sido Un Magic campeón Eh, Gyarodos Gyarodos, Gyarodos Cuidadito Cuidadito Gyarodos Lo he sacado a Weeby, creo Cuidadito, eh La patola Qué barbaridad Qué barbaridad Y no lo estoy diciendo Y no lo estoy diciendo Para ver Lo estoy diciendo Para ver Lo estoy diciendo Para ver Lo estoy diciendo De ruina Golpeame algo más Gyarodos Golpeame algo más Con la rafada de escamas Cuatro veces Problemas, eh Defensa que sigue en el de todo No es la 69 No es mucho más Bueno, no es mucho más Pero Snorlax Tiene más PS Y tenemos los restos Vamos a llorar Vamos a venderle Un golpe de cuerpo Me ha faltado ponerle Descanso A Snorlax Vale, está allá El Rafa de escamas Pero va, hostia Golpe de cuerpo Y lo paraliza Pues que ha jugado Snorlax Yo he jugado Snorlax Muy bien He jugado Snorlax Voy a curar Porque me lo han matado Tengo de momento Villales de sobra Tengo la ventre a la izquierda No me ha dado tiempo, tío Pues Otra vez Todo en pie aquí De primera Esto es igual Bueno, Bibillón No es gran cosa, eh Voy a cambiar Porque no tenemos nada Pero Bibillón no es gran cosa, eh Si he tenido algo De picar para hacerle Habría atacado Con todo el pick Pero también Claro, también te digo Bibillón no es gran cosa A no ser que aquí Este chetado el Bibillón Que parece que está chetado Porque a las dos hostias Que le ha pegado a Charizard Está chetado seguro El Bibillón este, ¿no? Pero la hostia le ha pegado a Charizard Sousback 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 es la evolución de Dirling Es el normal planta Vale, podemos atacar con Pulla nociva Pullo ya lo que hay que decir Vale, bien Bueno, ya muy bien 42 Muy bien Vamos a empezar a pegar subiendo Ok Y esto es 50-55 Agua fría ¿Qué? Agua fría Agua helada Que reduce el ataque A ver Quiero ver potencial 50 y baja ataque No me interesa, ¿eh? Pero tiene subracia Tiene subracia Otro objeto por ahí Pero todavía tenemos el sur Pescadora Y Hierba Hay hierba aquí, chicos Momento de atrapar Momento de atrapar un Pokémon Vamos a poner dos de primera de las aquí Es que Anfaros era muy clave por eso Que por la patrón Pongamos a Snorlax Es una Rax en primeras Aparecerá el Rampión En el poseo Aparecerá el Rampión ¿Será capaz? Primera del Pokémon Que es un Krabrawler Pues no No es Krabrawler Pero Me vale Me vale Krabrawler Lo utilicé en mi partida de Pokémon Sol Al Krabominable Muy interesante lucha hielo Me gustó, ¿eh? Me gustó el Krabominable Vale Pues ahí está Atrapado A la primera Facilita Que lo he dicho antes Anfaros era muy clave para atrapar Pero bueno Con la de los Jogos en principio Deberíamos ir atrapando a la primera Sí Pescadora Hola Oye, ¿solo hay pescadoras en la ruta esta, tío? Parece que han preparado la pescadora Y... Venga, pues ya pescadora para todo Gastronom, pereza Gastronom, pereza Quítale mitad al menos No, no le quita mitad Pero lo paralizamos, ¿eh? Acabamos de paralizar a un polvo No tengo miedo Vamos de cuerpo No baja la velocidad Me da igual Se queda paralizado Pero a ver Sego Adiós Chao, 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 chao Yo jugado ¿Qué más? Tenemos un Lantur Seguimos Seguimos Y... Portaquina No debería que traerlo mucho Portaquina Vale, mitad de vida Mita de vida Y otra Portaquina Vale, vale, vale Aguantamos bien Los Portaquina y chao Bien, es Lord Lanch Es un campo que os voy a contar No hay ninguna rueda Esto Tobepi Todo lo tuyo, ¿eh? ¿Hay algún punto? ¿Se puede ver la felicidad? No, no viene aquí Un apartado de felicidad Es que me quiere sonar Que en algunos juegos Algún fan game y tal Y se puede mirar La felicidad Que tiene el Pokémon ¿Qué es la música? Ojo, pueblo nuevo, ¿eh? Pueblo Maringo Eso es completamente nuevo, ¿eh? Vale, me apetece verlo A ver qué... A ver qué se ha inventado aquí Eh... Voy a recordarle a Snorlax El descanso Que lo he hecho con el otro Pero... Con este, ¿no? Bien, sí, 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 sí Sí, sí, sí Son ángulos fuera Y... Tenemos descanso Hola No sé qué le echan a esta taza Que siempre me sabe muy empalagosa Como si se hubiera llena de azúcar ¿Has podido ver las granjas de Miltak? Ojalá puede sacar un rato libre Normalmente la gente que para En Pueblo Maringo Es solo para hacer un alto en el camino Eh... Sí, es mi caso Es mi caso Hola, señor Así que estoy dispuesto a desafiar A los líderes de gimnasio, ¿eh? No lo intentas... Yo lo intenté también Contra joven Aunque ahora lo único que me apetece Es crear la mezcla Y ver rosadas y felices Estás dentro de la rampa ya de la vida, señor Hola De un fanpil Uy, que nada le doy visita Normalmente los días aquí son muy monótonos Toma esto como muestra de los buenos frictillores que soy De la Silvana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para ataques de tipo hada Tiene sentido Igual para evolucionar algo un poco más Pero el tipo hada Tiene muy bien Llevo todo a mi vida en este pueblo Y creo que aún me quedan unas cuantas décadas más A pesar de mi avanzada edad Excepto eso que dicen Que el aire puro de campo Te da una salida de hierro Por lo tanto también merece una salida de hierro Muchas gracias, señor Hace años hubo un proyecto De construir un gimnasio en pleno barrenco Y va a especializarse A especializarse en el tipo normal Finalmente el proyecto no cojo Por falta de interés Y también la dada A la propuesta de acción eléctrica En la región vecina Estoy grabando a mi táburos Con el alimento de mejor calidad posible Cuando tengas la suficiente Pienso vencer a todos los líderes de la gimnasio Seguro que sí Más pepe Fue muy bien Qué tranquilidad se respira aquí, ¿no? El otro día me arranjé Un novato intentador de niñar A un miltán por la noche Y se confundió con un Tauro ¿Vas a confundir a un miltán con un Tauro? A lo mejor en la vida real sí ¿Aquí? ¿Está buscando un gimnasio en tu pueblo? Pues el tema es que no hay Eso sí, pásate por la granja Que tenemos un Pokémon muy monoso Ahora iré ¿Te interesa algo? ¿Qué vendes? ¿Dónde vallas? Vale, depende de las vallas estas que debilitan ataques de super eficaces de ciertos tipos Bueno, no sé si de ciertos o de todos los tipos Si la dos es en un Pokémon te ganas su amistad También reduce sus pbs Uff, no me voy a asistir para aumentar la amistad Pero reduciendo características No, no me interesa reducir acá las características Ya, entonces irá todo en mi amistad de otra forma Existe un objeto que hace que Por alguna extraña razón Los propios que se encuentren cerca de ella No pueden evolucionar Y a mí me sobran algunas piedras eternas Pero yo no tengo más Vale, yo tenía ya una, creo El paso de las estaciones es una constante de la vida tempeste Pero al mismo tiempo todo cambia Es que cada primavera tiene un bar de distinto Llegará un día en que habrá un primaveras que yo jamás conoceré Pues sí, hombre, porque estarán muertos ¿Seguimos o qué? Vamos a dejarlo por aquí Llevamos media horita Vamos a dejarlo aquí En el siguiente episodio veremos el tema de la granja Porque me suena Cuando me estoy viendo insisten mucho con la granja Igual hay algún evento o alguna cosita Lo veremos en el siguiente episodio Este lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós